Nunca jamás tenemos que hacer esto. Mis queridos inversores, te has dirigido a ellos de una manera muy directa, eso está perfecto. Tengo una mala noticia. Hay dos momentos en los que la audiencia está más conectada que nunca y te va a prestar atención total. Y sigue esta gráfica, veréis, y es muy importante que se corrija. Tenemos aquí tiempo, en este eje, y atención. Y veréis, la atención de la audiencia funciona así. La tenemos al 100% en el momento en que entran por la puerta, se sientan y hablas, pero rápidamente cae, directo.